Más grande que el anterior, ¿no? Y el diseño, ¿hay alguna diferencia con el anterior? ¿Y el motor? ¿Va bien? Tú eres dos y tres, son 30 caballos de fuerza, es un motor trabajador. ¿Y si le quiero cargar 1500 kilos, entra? Sí, obvio, 1593 kilos. ¿Y de garantía cuántos años tiene? Dos. ¿Puedo hacer otra preguntita? ¿Alguna otra cosa que tenga que saber? Sí, también tenés minibús, corras ciertos reclinables, viajas como un duque. ¡Más grande, más grande, más grande!